Mi gente bonita, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan de la vida? Lo sé, el día de hoy estoy un poco constipada, congestionada, no sé ustedes cómo le digan en su país, estoy agripadita, mijos, pero bueno, ni modo, la gripa pasará pronto. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video un poco controversial de esta Argentina que por mala decisión ha decidido hablar un poco mal de los mexicanos, esa es la realidad, las cosas como son, con respecto a esta ayuda que ellos han dado, pues sobre todo en estos temas de tanta sensibilidad también, como lo es el terremoto que sucedió en Siria, en Turquía, y bueno, pues escuchemos, ya que tiene para decir, se ha viralizado bastante últimamente en las redes sociales, al final les daré mi humilde opinión, como siempre, así que escuchémosla, pero antes de eso recuerden dejarse like, suscribirse al canal, activen la campanita, no les cuesta nada y me ayudan un montón. Nos vemos en mis otras redes sociales, entonces estoy con Alexa López Col, así que sin más, escuchemos a ver qué fue lo que dijo. Ay, qué complejo. Estamos encabritados. Yo lo único que quiero decir es, señora, está totalmente equivocada y no todo se trata de fútbol ni de ganar copas del mundo. Ay. Sí, estamos muy orgullosos de todo el desplazamiento que se dio para poder ir a ayudar a la gente de Turquía. ¿Por qué? Porque somos un país que hemos vivido esa misma tragedia, porque ustedes, Argentina, son un país que ha vivido esa misma tragedia. Y nosotros estamos orgullosos de toda la gente que fue y estamos orgullosos del trabajo que hacen, porque sabemos que es difícil, sabemos que es complicado y sin embargo están ahí. No solo los mexicanos. Esos 40 países que mandaron a su personal a ayudar a Turquía, incluyendo Argentina, estamos orgullosos. Pero ellos son mexicanos. ¿Por qué no podemos gritarlo a los cuatro vientos? ¿Por qué no podemos postear cada cinco minutos lo orgullosos y lo felices y lo honrados que nos sentimos? Que personal así nos represente en otro país. Yo no sé ustedes cuál es la manera de expresarlo. Nosotros es posteándolo y haciendo videos y comentándolo y sacándolo en las noticias. Jamás vimos que son unos héroes porque fueron a Turquía y están rescatando gente. Para nosotros son héroes por el trabajo que requiere hacer esa misión. No solo en nuestro país, en cualquier lugar a donde han ido. Yo lo único que digo es, ¿por qué en lugar de sentirnos felices porque están ayudando a otros seres humanos? No solo los mexicanos, los 40 países que llevaron ayuda, incluyendo Argentina, porque siempre tenemos que atacar. Y sí, a nosotros nos gusta sentirnos orgullosos de lo que somos, a pesar de todas las adversidades que tiene nuestro país. Esto nos hace sentir bien. Esto nos hace sentir orgullosos de quienes somos. Porque si México tiene algo, es la hermandad, es la solidaridad y es la empatía para situaciones como esta. Señora, no todo se trata de festejar el fútbol. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué difícil, en serio! Y es que yo creo que el mayor error de esta chica que estaba haciendo estas fuertes críticas hacia México, creo que ella no imaginaba la fuerza de las redes sociales. Y menos contra un país tan patriota como lo es México. Que si alguien se mete contra México, ahí salen los mexicanos a mostrar su fuerza y a decir, no, 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 esperen un momentico. Y lastimosamente, en este otro tema tan sensible como lo es el rescate de seres humanos porque hubo un desastre natural. O sea, claro que hay que sentirse orgulloso no solo de los mexicanos, sino de todos los seres humanos que están allá siendo héroes. Sí, literalmente exponiendo sus vidas para salvar las vidas de otras personas. Desafortunadamente, algunos de ellos ya murieron en derrumbes. Hay videos muy fuertes, son reales. Así que claro que sí se necesita ser héroes. Y qué bueno que los mexicanos estén mostrándole a la gente y promoviendo, hey, miren, esto es lo que tenemos que hacer en el mundo. Ayudarnos como hermanos, apoyarnos, darnos la mano. Y no estar ahí criticando y mostrando y diciendo, ay, que ellos porque sí, que porque se sienten así. Aparte de todo, ella utilizaba una palabra que es muy fuerte, es infumables. O sea, yo ni siquiera nunca había escuchado esa palabra como mamones, canzones, como que nadie se los aguanta de tanto hablar de ese tema. Y el comentario que hizo la chica me gustó muchísimo. Ella se llama Jessy Lovato porque tiene toda la razón, no todo en la vida es fútbol. Si bien bien es cierto, el fútbol mueve muchas emociones, pasiones en ciertos países más que en otros. Y es un deporte que se puede disfrutar, inclusive en familia. Bueno, no sé, no es la prioridad de la vida. El mundo no gira alrededor del fútbol. O sea, el fútbol no es una prioridad. No nos vamos a dejar de comer si hay fútbol o no hay fútbol. A diferencia de lo que sí es una prioridad, la vida de los demás seres humanos. El mostrar justamente ese amor al prójimo, que creo que es como se deben hacer las cosas. Y ella también hablaba del tema de los perritos. Vamos a escuchar también la opinión de otro, él es TikToker, creador de contenido. Él se llama Carlos Eduardo. Él tiene raíces mexicanas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo acá en Nueva York. En un encuentro que hicieron de personas que eran creadores de contenido, que somos creadores de contenido. Y para los que no lo conocen, hace muchísimas cosas para ayudar a migrantes mexicanos y de otros países. Así que quiero escuchar la opinión de él con respecto a las palabras de esta argentina, que inclusive borró su cuenta porque intenté buscar el video original, no lo encontré. Yo creo que toda la presión de la gente ya no tenía idea de lo que estaba haciendo, en las que se estaba metiendo. Así que también escuchemos a Carlos Eduardo, que me parece algo oportuno para hacer. Bien, más videos de México por los cuatro perritos que mandaron. De hecho, están todos héroes, héroes. Déjense de joder. Ustedes no están ahí para ustedes ser héroes. Ustedes están ahí para ayudar a la gente de Turquía. ¿Qué tal? Ególatras, ególatras, ególatras. ¿Vieron cómo hace falta en México promover cosas para que ustedes tengan el orgullo? Ególatras. Pero la neta, o infumables, infumables. Ay, Dios mío, dame paciencia. Cada día esta señora hace un video atacando a México. Pero esta vez sí que se pasó. Burlándose de los rescatistas que están arriesgando su vida para salvar a personas en Turquía. La verdad que es de lo más bajo que yo he visto. Pero bueno, voy a aclarar un par de cosas. Primero, ¿quién diablos te dijo que los rescatistas están en Turquía para hacerse los héroes? Ellos están ahí haciendo el labor que saben hacer. Rescatar personas y salvar vidas. Y sí, son héroes. Lo mismo que han hecho en todas partes del mundo. Y eso no lo hacen por reconocimiento, ni fama, ni atención. Sino por amor al prójimo. Pero bueno, si el gobierno, los medios o quien sea los quiere reconocer como héroes, pues excelente porque lo son. Pero yo te aseguro que aunque no tuvieran ningún reconocimiento, aún harían lo que hacen. Porque los rescatistas mexicanos que están ahí en Turquía sí tienen corazón. Algo que al parecer a ti te hace falta. Segundo, es muy fácil criticar a otras personas por detrás de una pantalla. Pero si no te parece el trabajo que están haciendo los rescatistas mexicanos en Turquía, pues deja el teléfono, vete a Turquía, anótate como voluntaria y ponte a hacer lo que están haciendo. Totalmente. Pero te aseguro que no lo harás. Porque bien sabes que lo que ellos están haciendo es mucho más difícil que hablar estupideces por detrás de un teléfono. Uy, me encanta. Carcero, yo no sé cuál es tu dolor o tu pique con México, pero yo te aseguro que los mexicanos tenemos muchísimo de qué estar orgullosos. Ya sea en la comida, el deporte, la belleza natural del país o lo que sea, la cultura mexicana es de las más reconocidas en todo el mundo. Incluso tan reconocida es la cultura mexicana que aunque nos odias, se te han pegado nuestras frases. La neta, que sí. Y si yo me pongo a hacerte una lista de todas las cosas por las cuales los mexicanos pueden estar orgullosos, este video jamás terminaría. Pero lo único que te diré es que dentro de esa lista extensa encontrarás la empatía y la solidaridad que tiene el pueblo mexicano con otras personas en el mundo. Ya que los mexicanos siempre están dispuestos a brindar la mano. Un atributo que obviamente tú no tienes. Y cuarto y último punto. Qué tristeza ver cómo tú te aprovechas de una situación trágica para hacer contenido barato. Hay tanta gente sufriendo debido a los terremotos en Turquía y Siria y tú te aprovechas de eso para hacer contenido insultando y burlándote. La verdad que es vergonzoso. Pero bueno, yo solo pido que Dios te perdone por promover tanta maldad. Y aunque te duela, arriba México. Así o más claro. Arriba México, mijos. ¿Ustedes qué creen? Yo no sé si ella lo hizo a propósito, de verdad, buscando como tener esa atención. Seguramente puede ser también una estrategia. Pero muy poco inteligente. Si lo hizo a propósito porque no se da cuenta de la fuerza de la gente. Y vuelvo y repito, sobre todo de los mexicanos. También fue muy cruel la parte en la que dice mandó a los cuatro perritos. O sea, sonó muy despectivo. Y claro, son perritos entrenados por seres humanos. Pero nosotros no tenemos las habilidades de los perritos. Ellos tienen un olfato impresionantemente mayor al de nosotros. Y justamente por eso es que se usan. Inclusive uno de los perros murió. Entonces, duele. Son seres vivos también. Y que ella simplemente lo diga así tan despectivamente ya no me parece. O sea, no me parece. Pero independientemente de lo que ella haya dicho. Porque estamos en un mundo libre. Y cada quien puede hablar algunas estupideces. Y otras cosas que sí son productivas. Cada quien mirará lo suyo. Creo que es una responsabilidad de la gente en las redes sociales. Apretarse un poquito el cerebro. Y ver qué es lo que están diciendo. Ver qué es lo que están diciendo. Sobre todo en esos temas donde la vida está de por medio. Y donde hay una cultura tan fuerte como la mexicana de por medio. Así que no importa lo que hayan dicho. Mijos, ¡viva México! ¿Ustedes qué creen? Ustedes saben que yo siempre estaré aquí. Defendiendo a los mexicanos. A la bandera mexicana. Porque sé que de primera mano son personas que le extienden. Tienden la mano al de al lado. Son personas unidas. Son personas que velan por su familia. Que le tienden la mano al prójimo cuando lo necesitan. Entonces, ¡viva México, señores! Y pues, creo que ya he aprendido de la lección. Porque creo que hasta le tocó borrar su cuenta. Yo creo que todo el mundo yendo allá a decirle tantas cosas. Así que ahora, mija, ni modo. Afronta las consecuencias porque ya la cara de ella o su cara, pues está más que conocida. Recuerden que si me quieren apoyar y quieren dejarme su opinión, lo pueden hacer por medio de los comentarios. También dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. A ver si ya esta gripa se va de este cuerpecito. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Entonces, estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.